¿Qué es la capacidad de reactivar tus capacidades? Bueno, en principio voy a empezar un poquito por preguntaros si tenéis alguna pregunta concreta, si queréis que hable de algún tema concreto sobre las capacidades que cada uno tiene, de los dones especiales que cada uno tenemos, si tenéis alguna pregunta que queréis que desarrolle luego más adelante. El tema de los sueños, a lo mejor. ¿Los sueños lúcidos? Bueno, es que no sé bien qué son los sueños lúcidos, la diferencia hay con un sueño normal. Vale, bueno, también pertenece por supuesto a capacidades. De todas formas luego espero que sobre la marcha si tenéis alguna duda pues interrumpís y yo os lo explico encantada. ¿Quién soy yo? Yo me llamo Eva Bárbara, soy polaca, nací en Polonia, todavía que ya comunista, todavía tengo recuerdos comunistas. Muy joven, a los 20 años me he venido a España, he trabajado, he estudiado todo tipo de cursos, talleres, técnicas de terapias alternativas y holísticas, que son dos conceptos diferentes. Pero yo nací con y mantuve el don de visión oral desde pequeña. Es un don como otros dones o es una capacidad realmente como otras y que mantiene todo el mundo. Todo el mundo que nace desde pequeñitos, desde bebés, cuando nacemos mantenemos nuestras capacidades extrasensoriales. Y bueno, cuando un bebé, cuando nosotros estamos, os voy a explicar un poquito, nosotros cuando somos pequeñitos y estamos dentro, estamos un feto, estamos dentro del vientre de nuestra mamá. Ahí todo lo que nos rodea es muy distinto de una vez que estamos fuera, ¿verdad? Fuera del vientre de nuestra madre. El líquido acuoso calentito, los sonidos nos llegan desde muy lejos, la luz no es tan impactante, no es tan fuerte como lo es fuera y un largo etcétera, etcétera. Con lo cual nuestro cerebro se adapta al medio donde está, una vez que, o sea, para adaptar al bebé al medio donde está. Una vez que nosotros nos sacan del vientre de nuestra mamá, cuando ya nacemos, nos enfrentamos a todo tipo de estímulos fuertes, tipo el sonido, tipo, por ejemplo, la luz, la temperatura, el tacto con la ropa, que también es bastante desagradable para un bebé recién nacido. ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro? Nuestro cerebro, para sobrevivir, tiene que reajustar todos los radios que tiene encendido. Digámoslo más o menos así, cuando nacemos tenemos mil radios encendidos, cada uno sincronizando con diferente onda. Cerebro, para poder sobrevivirlo, se diagnostica hasta los tres años, de hecho, y entonces rebaja algunos radios que no le son necesarios. Luego lo iré explicando. Uno de esos, es uno de esos motivos por cuales yo, y a otras extrañas razones, o purísticas más bien, he mantenido el don de visión oral. Significa eso que vosotros también habéis nacido con don de visión oral, también habéis nacido con el auditivo, muy despierto, con el olfato muy despierto. Bien, cuando soy mayor, como os he dicho, con 20 años vengo a España y aquí es donde descubro un mundo que en Polonia no lo había tanto y me pongo a eso de las terapias alternativas, encantada de la vida, meditaciones, a todo tipo de cosas, para aportar a las técnicas que yo misma desarrollé de visión oral. Hace recientemente, recientemente, a principios de este año, en un grupo de ensayo de curso de visión oral, para despertar la visión oral, nos hemos dado cuenta que al hacer los ejercicios, las personas que estaban practicando la visión oral, al hacer los ejercicios se les despertaban dones, se les despertaban cosas, pero no precisamente en la visión oral lo primero que aparecía. Y era súper curioso, porque decíamos, ¿qué es lo que ha ocurrido en medio de que se les han activado, por ejemplo, la autoescritura, la lectura rápida, se les ha aumentado la percepción de evidencia, ¿vale? Y las percepciones extrasensoriales. Y poco a poco se les activaba también, por supuesto, el don de visión oral, pero como que los efectos, podrían ser secundarios, que no lo son, eran esas capacidades, ¿no? Maravillosas. ¿Qué es lo que ha ocurrido realmente? ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues veréis, resulta que cada vez que nosotros reactivamos nuestro cerebro, las neuronas vuelven a comunicarse de una determinada manera, como se comunicaban cuando éramos chiquititos, y el don se re-despierta. Volveré a repetirlo. Un bebé, hasta los tres años, tiene tres millones alrededor, inclusive puede ser más tres millones de conexiones neuronales a la vez. Muchísimo más que un ser adulto. El cerebro para poder sobrevivir, uno por uno lo revisa, y el que no sirve, el que no se usa, se anula. Yo diría que se disminuye, porque no se elimina, se queda ahí. ¿Por qué digo lo de las conexiones cerebrales? Os lo explico un poquito más en detalle. Cada vez que nosotros hacemos alguna acción, por ejemplo, nos ponemos a hacer las matemáticas, en nuestro cerebro se despierta, se activa una zona concreta que corresponde a hacer las matemáticas. Cuando nos ponemos a pintar, o nos ponemos a pensar o recordar, se activa otra zona de cerebro correspondiente, por ejemplo, a pintura. Cuando estamos meditando, se activan otras. Cuando estamos llorando, se activan otras. Cuando estamos organizando un armario, se activan otras. Cuando estamos organizando nuestro tiempo, otras. ¿Sí? Otras, otros espacios cerebrales. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando esos espacios cerebrales que están separados, de repente, los científicos lo han demostrado, no sé si conocéis el caso de Daniel Tammet. No, ahora os lo cuento. Cuando esas partes cerebrales, cada una correspondiente por otro asunto, se juntan, o de repente, la barrera que hay entre ellos no existe, o de repente, entre esa parte cerebral y esa parte cerebral, hay una comunicación electroestimulación, de repente, el aprendizaje o lo que estuvimos haciendo, por ejemplo, las mates, cogen otro entorno. Os voy a, para explicar todavía mejor esto, os voy a contar el caso de Daniel, de Daniel Tammet. Daniel Tammet, desde pequeño, es diagnosticado, desde los 10 años, con epilepsia. Tenía brotes de epilepsia. De mayor, desarrolla unas capacidades impresionantes, y que hace que los números, para él, no tienen límite. Él puede multiplicar 4.786 por 2.388, hasta los decimales, y mucho más allá. No, a la exactitud de una calculadora. No tenía ningún problema con eso. Preguntado, investigado por los neurocientíficos, cómo lo hace, por ejemplo, un estudio que se ha hecho, se ha hecho muchos estudios con él, ¿vale? Sale en muchos medios, lo podéis ver. Pero en California, en San Diego, en el Instituto de Neurociencia y Cerebro, se le pone una serie de pruebas. Entonces, él explica de que los números, no solamente son números, sino, aparte de números, tienen un tamaño concreto, tienen un color concreto, tienen una vibración concreta, incluso tienen una luz concreta, una vibración concreta y un movimiento concreto. No es un simple número. Él, por ejemplo, insiste mucho que el 9 es enorme, y que el 6, que él odia, es muy chiquitito, ¿no? Y que es súper curioso. Bien, una vez se ha demostrado de que, ¿por qué ocurre eso? Precisamente porque las partes del cerebro que comunican, por ejemplo, las mates, con alguna otra parte del cerebro suya, no tiene esa barrera y se comunican entre sí. ¿Sabéis cómo se llama ese efecto? Seguro que lo habéis oído. Se llama sinestesia. ¿Lo habéis oído? Bueno, pues es uno de los efectos de nuestro cerebro. Es curioso que personas como él, hay muchísimas, hay muchísimos niños, hay muchísimos adultos, que en base a, parece ser algún golpe, alguna enfermedad, o alguna cosa que les suceda, desarrollan esas capacidades de repente. Otro, por ejemplo, podría ser el Kim Peek. Con él se ha hecho Dustin Hoffman, ha hecho una película, que es Mr. Diamond, donde él hace de Kim. Kim tiene una capacidad, es una biblioteca en Dante. Sabe decir cualquier hora, cualquier día, qué día fue, cuándo nació, quién, dónde, y su mujer, y qué cargo tenía, todo. Es como una biblioteca que anda, con patas. El caso es que como él hay muchos más. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con las capacities, con vuestras capacidades? ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Qué es lo que os quiero realmente contar? Es que no hace falta que os deis un golpe en la cabeza para desarrollar esas capacidades. No hace falta tener un traumatismo craneal o un traumatismo cerebral para ello. No hace falta vivir una enfermedad o algún tipo de choque. Se puede, poco a poco, redespertar esas partes ocultas en nuestro cerebro desde pequeñitos. Porque nuestro cerebro, que ha hecho cuando era pequeño, ahora ha ajustado porque era algo que no usaba. Hay un dato importante que a mí me encanta contarlo. ¿Con qué se queda nuestro cerebro? ¿De qué depende? ¿Con qué capacidades se queda nuestro cerebro de pequeños? ¿Y por qué? Bueno, pues, tal como he dicho, si se usa, se queda. Si no se usa, no se queda. Pero quedaros con las dos facetas más importantes del cerebro. El cerebro aprende, retiene y se queda con todo que es que le hace sobrevivir o que es divertido. Si no le hace sobrevivir o no es divertido, no lo retiene. ¿Vale? Entonces, un niño desde chiquitito, si hay algo que él aprende o hay algo que él sepa hacer y el medio alrededor no, y a eso a él no le divierte o no le hace sobrevivir en el medio donde vive porque se tiene que acostumbrar a ese medio, ¿el cerebro qué hace? Lo elimina. O, bueno, la palabra exacta no me gusta, la elimina porque realmente eliminar es como borrar todo no para siempre jamás. Simplemente regaja. Es como una radio que le baja el volumen y entonces se queda ahí como guardadito. ¿Qué es lo que ocurre si yo os llevo ahora mismo, si apago las luces y os llevo ahora mismo conmigo a un viejo psiquiátrico estadounidense abandonado desde hace más de 80 años donde se han hecho auténticas locuras, en medio de la nada, en medio de bosques de la nada, quitamos todos los coches, todos los teléfonos, quitamos hasta las cámaras, quitamos todo y nos quedamos ahí a dormir por la noche. No veis nada. No podréis tocar nada. ¿Cuál es lo primero que se agudiza más? El oído. Lo primero que dices, ya que no veo, pues lo primero que voy a hacer es y entonces ¿qué hace el cerebro? Dice, venga, necesitamos subir, necesitamos subir el volumen y subimos el volumen. Y si yo tapo los oídos, pero sí os dejo los ojos abiertos y a oscuras, ¿qué creéis que pasaría? La vista. La vista se volvería loca porque tendría que agudizar tanto que hasta puede llegar a punto dolor porque hay que definir de repente el punto calor de lo que se ve alrededor. El punto calor, bueno, son más tecnicismos de la percepción ocular. Realmente nosotros, los ojos no ven, el que ve es el cerebro y los ojos son puro instrumento. Pero realmente la vista en principio dolería, pero al final, al final nos acostumbraríamos tanto a la oscuridad, agudizando tanto los ojos, que al final seríamos capaces de discernir la mesa o una puerta, lo que fuese. ¿No entendemos? Es decir, cuando necesitamos sobrevivir, nuestro cerebro agudiza las cosas. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el olfato? ¿Sabéis que los animales tienen una capacidad excelente para percibir de qué ánimos estás hoy? Sí, ¿verdad? Los bebés tienen una capacidad excelente de mirar al techo a pesar de que no hay nada y sonríen. ¿Sí? ¿Por qué creéis que es? ¿Para fastidiar? No. Porque están viendo algo, exactamente, porque nosotros de pequeñitos chiquititos vemos cosas. Igual que olemos las cosas, podemos oler el estado anímico de nuestra madre, lo que hace, dónde está, lo lejos que está, los animales también lo hacen. También nos ocurre mucho con la vista, con el paladar, con el oído, etcétera. Pero las capacidades extrasensoriales no solamente están ahí, también están en la clarividencia, en la clariaudiencia, en la visión periférica, que es la visión oral, pueden estar en la lectura rápida, pueden estar en coger las notas de la música de una manera espectacular. como el niño ese Mark, lo tengo por aquí apuntado, Mark Hiyu, que a los tres años escuchó, nunca tocó piano, y a los tres años en una fiesta con unos amiguitos oyó una melodía, y entonces se fue al día siguiente a algún sitio donde había piano y reprodujo, se dijo, reprodujo, tal cual, la melodía que sonó el día anterior, no con tres años y medio. Con cuatro años y medio ya estaba dando conciertos a nivel mundial, como un niño superdotado, vive las notas dentro de él y la vibración de cada nota y es increíble, es impresionante. ¿Qué más pueden ser percepciones extrasensoriales? ¿Qué se os ocurre? ¿Sueños lúcidos o viajes astrales sería un don? Claro, podríamos envolver en definitiva todo lo que es que no nos han enseñado en los colegios, todo lo que no se nos enseña con la lectura normal en las bibliotecas que no nos enseña nadie. Hay algunos mayores en algunas culturas que sí enseñan de padre a hijo, de padre a hijo, alguna serie de cosas, pero que no nos las enseñan. Es más, parece ser que el ambiente y lo educativo ha hecho un hincapié para quitarnos esas cosas, para quitarnos ese acceso. Hay un estudio llevado en Tokio por un hombre que se llama Lee, que es del típico apellido que puede haber Lee, que lleva a cabo un grupo de niños desde muy chiquititos, desde los dos años y medio con ese orden, y esa, ¿cómo se dice? de hacer las cosas todos los días. Que yo como extranjera, metódico, exacto, con muchísima disciplina, a los niños les hacen unos ejercicios de mates, de letras, de físicas, desde los dos años y medio aprenden a leer, escribir, etcétera, etcétera. Y está demostrado que esos niños llegando a los cinco años pueden de manera automática aprender a tener esas percepciones extrasensoriales y los dones extrasensoriales. No solamente en mates, no solamente en música, no solamente en pintura, sino en muchas otras cosas. Pero digamos que es como un producto diseñado, ¿verdad? Cuando la ciencia está demostrando que bien se puede aprender, hay dos, ahora mismo el mundo se divide de neurociencia en dos. Dejar al niño libre para que aprenda, juegue y se desarrolle socialmente y poco a poco darle dosis de reactivación de su don. O la otra que es desde pequeñitos matarles aprendizaje, ponerles en los colegios y en las escuelas. Yo soy más partidaria de enseñanza libre, de la enseñanza donde si el niño desde pequeño insiste que hay algo que le gusta, dejarle, dejarle para que aprenda, por supuesto, enfocarse en eso, pero nunca perder del medio de que siga desarrollándose, siga en contacto con otros niños, que siga teniendo un contacto de disfrutar del juego. Bien, llegado a este punto, ¿creéis que tenéis vosotros alguna serie de dones o percepciones extrasensoriales? Mano arriba, el que cree que sí. Que yo veo que yo sé que sabéis que sí, pero no se atreve la gente. Venga, quiero ver las manos arriba. Todo el mundo, todo el mundo tienen capacidades extrasensoriales, hasta Tony de Mindalia tiene capacidades extrasensoriales, todo el mundo tiene. No hay una sola persona que se salve, ¿de acuerdo? Los que más parecen ser evidentes que hoy en día en la prensa moderna y además vende mucho de esas cosas, pues los niños autistas, etcétera, que se dice que tienen muchas percepciones. Lo triste es precisamente, bueno, ese es el caso de Daniel Tammet que él por lo menos nos lo puede contar sus percepciones. Los niños autistas no se comunican tanto, entonces les es más complejo contar lo que les está ocurriendo, cómo lo ven, etcétera. Bien, a estas alturas me gustaría contaros qué es lo que hacemos dentro de lo que son los cursos de Capacities, de cómo lo hacemos que a las personas se les vuelvan a despertar una serie de dones. Llámense dones, llámense capacidades, llámense cualidades o habilidades, me da lo mismo, todos los tenemos. Si queremos enfocarnos, entonces aquí hay dos vías de aprendizaje. Una, si queremos enfocarnos en el aprendizaje de algo concreto, porque hay algo que nos gusta o que nos atrapa la atención, si hay ejercicios especiales, tenemos que definir si es algo auditivo, si la vista nos puede ayudar, si nos puede ayudar el olfato, si nos puede ayudar el sonido, el oído, si nos puede ayudar el paladar o si no, por ejemplo, hay gente que dice yo lo que quiero es hablar con ángeles. ¿Hay alguna capacidad que les podría, o sea, alguna habilidad que les podría ayudar a esas personas a comunicarse con ángeles, por ejemplo? ¿Se os ocurre alguna? ¿Telepatía? Telepatía, pero no es claro, la telepatía es como un conjunto también de la gran fe. Las personas que no tengan fe o creencia de, porque luego existe otro asunto, que nosotros dentro del cerebro nos ponemos un bloqueo y según las circunstancias educativas donde nos hemos educado, el cómo nos han educado, en qué sociedad, en qué colegio, con qué creencias, por ejemplo, religiosas, y qué sociedad desde pequeños nos rodeaba, o qué familia nos rodeaba, nosotros nos ponemos un bloqueo. Ese bloqueo para nosotros es necesario, ¿qué es un bloqueo? Es algo necesario para nosotros para mantenernos en la sociedad. El bloqueo es eso no existe, eso no es posible, los ángeles no existen, los genios no existen, el aura no existe, yo me paso el día riéndome cuando veo, por ejemplo, sin decir, no voy a nombrar el nombre porque me parecería feo, pero hay incluso gente que afirma que se puede hacer fotografía de aura cuando hoy en día no existe acceso nuestro comercial ni un solo aparato que haga una fotografía de tu aura. Existe un aparato ruso de mis excompañeros comunistas, de aquel bloque comunista que lo ha investigado bastante, de Kogodkov, que sí hace una fotografía de lo que es el campo electromagnético, tanto el tuyo como de este bolígrafo como de un reloj como de cualquier cosa, pero decir que eso es un, ahora, es como hacer una radiografía de un hígado y decir, este es tu cuerpo maravilloso humano, entonces es como, bueno, nos quedamos un poquito ahí medias, bienvenido a ese desarrollo humano ahora mismo que la gente quiere saber esas cosas y por lo menos se interesa por las pizcas esas pequeñitas de información, bien. Entonces, ¿qué cosas podríamos hacer nosotros para ir reactivando esas partes del cerebro? Por supuesto, los bloqueos personales, psicológicos de nuestras creencias es un gran aliado, sería un gran enemigo, perdón, en vez de aliado, ¿no? Habría que quitar esos bloqueos, ¿no? El pensamiento de eso no existe, eso no es posible o yo no puedo o yo no me lo merezco o yo no valgo para esto. Hay gente que quiere, no sé, tener una lectura rápida o tener una autoescritura o tener viajes astrales. Si yo tengo miedo a la oscuridad, va a ser difícil que haga viajes astrales y si yo tengo las creencias de que existen energías malignas y energías buenas, también puede ocurrir de que yo tema mucho a la hora de salir del cuerpo, mi cuerpo energético a la hora de salir, se encuentre con energías malignas. ¿Entendemos esto? Es como nuestro propio bloqueo. Yo siempre aconsejo siempre para todo ese tipo de cosas ponernos en manos de un profesional. Ahora bien, aparte, una vez quitado el bloqueo, una vez quitada nuestra creencia que no podemos, que no valemos, que eso no existe o que eso no es posible, vamos a ir a lo práctico porque queremos desarrollar un mundón. Si no sabemos cuál, yo siempre propongo los ejercicios base, que son los ejercicios que os quería proponer hoy. ¿Cuáles son los ejercicios base? Pues veréis, por ejemplo, os suena, ¿sabéis quién es Eduardo Gonset? Sí, reconocido psicólogo, muy bien. Él, bien, con su gracia que tiene, él decía una vez, cuando tú coges un lápiz o un bolígrafo y lo metes en la boca, de esta manera, te obligas a hacer el qué. ¿A qué te obligas a hacer? A sonreír, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace tu cerebro cuando tú haces eso? Tú, 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 tú piensas, qué punta soy, qué estoy haciendo, menos mal que nadie me ve. Pero tu cerebro, ¿sabes lo que hace? Dice, hay que moverse, que aquí la chica se ha puesto a sonreír, no nos hemos enterado, no hemos producido las hormonas, ni la serotonina, ni no sé cuántos, nos hemos quedado quietos, oye, mira, y esta está sonriendo, no puede ser. Sí, es el trabajo al revés, ¿verdad? Es la psicología, digamos, como es afuera, es adentro, es adentro afuera, aquí queda muy bonito. Lo mismo pasa, por ejemplo, no sé si conocéis la grafoterapia y la grafología. La grafología ha demostrado, se usa muchísimo hoy en día, se ha demostrado que, por ejemplo, no sé, una Y o una J escrita de una determinada manera refleja tu estado mental, tu estado emocional, pero también algunas enfermedades, cuidado. Entonces, existe lo que se llama la grafoterapia, es decir, se reconduce tu manera de escritura para que tu cerebro se reajuste, es decir, se despertarán las partes del cerebro que están dormidas, que no se usan, proporcionando los beneficios, casi todos los beneficios que uno necesite. Además, se usa mucho en lo motriz, es decir, con terapias con los niños, etcétera, y principalmente con personas enfermas. Bien, si eso se puede hacer, si se puede reeducar nuestro cerebro, también se puede reeducarlo para que abra otra vez esos radios apagados desde pequeñitos. Pero tenemos que tener en cuenta de que nuestro cerebro se pondrá a tope de trabajo cuando lo hagamos. Y entonces sería necesario, perdón, ay, hoy se me traga la lengua, sería necesario alimentarlo y protegerlo. Es igual cuando te pones a hacer ejercicio que no has hecho nunca, tendrás que tener una alimentación o hacer una dosis extra de vitaminas para no caer en debilidad. Lo mismo pasa con el cerebro. El cerebro necesita glucosa, necesita omegas, le encanta todo lo que son los frutos secos, con lo cual si os vais a poner con ese tipo de ejercicios yo os voy a pedir que por favor, uno, os fijáis en la alimentación, en la oxigenación, es increíblemente importante la oxigenación, la alimentación, las altas dosis, bueno, altas dosis no, pero lo que abuséis un poquito de frutos secos al cerebro le encanta los frutos secos, le gusta mucho la glucosa y por supuesto la hidratación, eso tenerlo en cuenta. ¿Pueden aparecer dolores de cabeza? Por supuesto que sí, pueden aparecer migrañas también. Bien, una vez hecho esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, por ejemplo, si nosotros, normalmente, ¿quién es diestro? ¿todos son diestros? Eva, yo escribo con la derecha y otras cosas. Eres, sí, eres ambi, igual que yo, eres ambi diestra. Bueno, dentro de, cuando alguien, cuando alguien es diestro, el cerebro, cuando nosotros somos pequeñitos, desarrollamos precisamente esas partes de uso y el cerebro, si venga esta chica, escribe con la derecha y entonces, como va a la contraria, las neuronas, la parte izquierda del cerebro se desarrolla de una manera, de determinada manera. Sin embargo, cuando alguien usa al revés, las partes cerebrales del revés se desarrollan de otra. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre con los aminestros? Que hay algunas partes de cerebro que se activan y otras que se reactivan. Es decir, las personas que usan las dos manos desde pequeñitos tienen mayor campo de posibilidades de que las barreras entre los campos de acción, significa, el sitio donde se desarrollaban las mates y el sitio donde se desarrollaba la pintura y el sitio donde se desarrollaba la música que entre esos sitios en el cerebro no haya tanta barrera. Es decir, que haya mayor plasticidad. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿creéis que era una persona creativa y con capacidades extrasensoriales? Sí, era un gran creador, súper creativo. Bien, él tenía un hábito súper bonito y a mí me parece excelente y es uno de los ejercicios que base que podéis empezar a hacer ya cuando queráis, que era, escribía con la mano derecha, normal en un sentido, pero con la mano izquierda escribía el mismo texto, pero además, no solamente que con la mano izquierda, pero reflejado, como si fuese reflejado, como un espejo. ¡Ostras! Y lo hacía de manera automática. O sea, iba así. ¿Vale? Igual que Kim Pick, él, por ejemplo, lo que hace es que desde pequeño, a los cuatro años, se ha leído todas las enciclopedias y lo que hacía es, con ojo derecho, se leía las páginas de la derecha y con ojo izquierdo, las de la izquierda. ¡Cuidado! Esos ya son altos vuelos de la lectura rápida, ¿eh? Y un, o sea, las páginas las hace así, las repasa así. Es increíble. O sea, le ves en un documental como las hace y es alucinante. También son capacidades sensoriales. Bien, tenemos ya la alimentación, tenemos oxigenación, por supuesto, tenemos oligoelementos, vitaminas, tenemos los frutos secos y la hidratación. Bien, ¿qué hacemos? Empezamos a escribir con la mano izquierda. Todos los días. Diez minutos. Pero, si alguien algo quiere, ¿cómo es? Algo le cuesta. Si yo llevo, voy a poner una media que tenemos todos 30 años. Entonces, si yo llevo 30 años con las radios apagadas, ¿sí? No me va a costar 30 años volver a encenderlas, pero a un tiempo sí me lo tengo que tomar. Si yo llevo, por ejemplo, un sobrepeso de 30 kilos, ¿sí? No voy a hacerlo en dos días. Si yo llevo 30 años sin conducir un coche o 20, para volver a conducirlo, tendré que poner un tiempo, ¿no? Lo mismo pasa con la bici. Dicen que una vez que montas en bici ya no se te olvida. Ostras, pero cuando te sientas los primeros momentitos, tela. ¿Sabes, por cierto, lo que pasa cuando te montas en una bici y se te da el volante al revés? ¿Creéis que seríais capaces de conducirlo? Normalmente la gente dice, bueno, esto será, bueno, no será tan difícil. En vez de girar a la derecha, giraré a la izquierda, en vez de a la izquierda, a la derecha. Hay un vídeo especial que muestra que la gente no es capaz de aguantar ni siquiera tres segundos en la bici, que es el volante al revés. Porque tu cerebro ya guardó que es conducir con el volante de esta manera y cuando te lo dan al revés, no aguantas. ¿Sí? Bien, lo mismo nos pasa a nosotros con aprendizaje. Tenemos que poner un tiempo para ello. Bien, podemos escribir con la izquierda. De hecho, a partir de este momento, intentar hacer todas las cosas con la izquierda. Cuando tengáis un ratito en casa, en trabajo, lo que podéis hacer, yo lo que he dicho a los chicos es vendarles la mano derecha de tal manera que tienen como un guante de boxeo que no pueden coger nada y el resto de las cosas que lo tengan que hacer todo con la mano izquierda. Hasta ir al baño, ¿no? Dicen, y ahora quítame, Eva, por favor, quítame esto que me quiero ir al baño. Tendrás que ir con la mano izquierda. Ay, no me llegas, no puedo, que no llego. Sí, 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 llegas. Claro, el esfuerzo que tienes que reaprender, reajustar, es increíble. Nosotros no, acordaros de que no prestamos atención a nuestras partes del cuerpo, de todos los instrumentos que tenemos hasta que no lo perdemos o no están amenazados. Yo, por ejemplo, en una ocasión me quedé ciega de un ojo, le he recuperado la visión al 95%, pero no apreciaba lo que es la maravillosa vista hasta que no me quedé ciega de un ojo. Hace poco tenía un dedo medio roto que no tenía mucha fuerza, no tenía casi movilizado y no me he dado cuenta de que cuántas veces abres un bote y cuántas veces coges algo con la mano, o el móvil con la mano izquierda y el dedo va al dope, ¿no? si no lo tengo, no lo puedo usar. Claro, también me quedan otros nueve, ¿no? Que es como el gran asunto. Pues bien, es un poco ponernos las cosas más difíciles, sí. Otro de los ejercicios que se puede hacer es andar al revés. Sí, andar al revés. Si yo quiero llegar de punto A a punto B a porque suena el teléfono, en vez de ir de lo que yo haría normalmente es ir recto, ¿no? Porque eso es muy fácil, me voy a poner al revés y voy a ir marcha atrás hacia el teléfono, pero no lo voy a coger con mano derecha, lo voy a coger con la mano izquierda. No voy a teclear las cosas con la mano derecha, voy a teclear con la izquierda, a ver qué pasa, a ver cuánto tardo. Pues bien, esos ejercicios en principio son muy plástas, muy pesados. Hasta pueden ser, bueno, para algunos divertidos, pero pasados una semana o dos, el cuerpo y el cerebro empiezan a acostumbrarse y cuando eso ocurre es cuando se abren potenciales importantes potenciales cerebrales. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? Pues por ejemplo, dibujar. ¿Hace cuánto que no cogéis unos lápices de colores y no dibujáis? O veo que hace mucho tiempo. Fijaros que cosa más tonta que es coger, leer un cuento. Dentro de las prácticas nosotros tenemos una cosa que es leer un cuento. No tiene nada que ver con la técnica de activación de la glándula piñal, ¿vale? Pero se parece a lo que es un profundo estudio psicológico de trabajo con los niños a través de los dibujos. Entonces, lo que hacemos es a través del cuento luego todos los que están en curso dibujan, ¿vale? Y ese dibujo, el hecho por la mañana y hecho por la tarde cuando si veis no se trae ninguno. Pero si veis los dos la diferencia entre uno y el otro es abismal. Porque se han activado unas partes del cerebro que no nos acordábamos que estaban ahí y que ahora sí. Que menos usas algún campo de tu cerebro menos maestría tienes en él. Tiene lógica que más lo uses más. ¿Qué tiene que ver el dibujo? El dibujo, nosotros, las líneas rectas, el contar de que esto es cuadrado es un hemisferio del cerebro. Sin embargo, el otro hemisferio del cerebro es el que se ocupa de inventarse cosas. Si yo te digo que aquí hay elefantes rosas tú solamente para imaginarte en un elefante rosa necesitarás un hemisferio el intuitivo el creativo. Sin embargo, si yo te digo además el elefante mide 22 centímetros y pesa 42 kilos se activará el otro hemisferio que tendrá que comparar qué son 22 centímetros y qué son 42 kilos. Se activarán los dos. ¿Entendemos esto? Por eso, para ganar la plasticidad dentro de nuestro cerebro necesitamos todo tipo de juegos. Sí, sí, es verdad. Si me lo preguntáis oye, entonces en los cursos se podría decir ¿qué hacemos? Pues realmente estamos jugando. Lo que pasa es que mientras tú lo estás jugando los demás profesionales te estamos observando y registrando cuáles son tus dificultades a la hora de ese supuesto juego o a la hora de ese supuesto desarrollo que vas a tener dentro. Bien, eso es lo que son lo que llamamos el campo base. Lo que son los ejercicios básicos es toda la neuroplasticidad hacer las cosas con la mano izquierda jugar también hay que hacer cálculos para no perder porque lo que queremos es no desarrollar solamente una parte del cerebro o solamente desarrollar otra. Aquí se trata de juntar las dos y que estas dos se comuniquen y enganar en la comunicación entre unas neuronas y otras para que estas cuando se comuniquen despierten esas capacidades que tenéis de pequeños. Yo no sé si hasta este punto ha quedado algo alguna duda o algo que quisieseis saber más. Me explico estupendamente. ¿Hay alguna preguntita que tenéis? No. Ninguna. Bien. Lo que me preguntan mucho quizás os sirva es qué capacidades se pueden desarrollar. Se pueden desarrollar muchísimas. De hecho no me quiero encerrar en extrasensoriales que también por supuesto como pueden ser los dones por ejemplo la clarividencia la clariaudiencia puede ser también el extrasensorial los viajes astrales que no es lo mismo que sueños lúcidos es muy diferente no es lo mismo tampoco viajes astrales que viajes mentales una cosa es un viaje mental donde tú con los ojos cerrados en una cómoda posición de repente te proyectas además de manera muy definida por ejemplo yo lo que hago cuando hago los grupos de viajes astrales y mentales lo que hago es que les ubico en un punto muy concreto geográfico donde lo que te rodea es muy descarado es decir si no has estado nunca ahí no te lo puedes no te lo puedes inventar si tú dices he visto un caballo significa que no has llegado realmente ahí mentalmente que es la mejor prueba de ello por supuesto es un sitio polaco que raro sería que alguien estuviese ahí y hay un símbolo concreto entonces cuando alguien me dice he visto este y este símbolo y esto y esto y esto digo vale esa persona ha llegado no ahí pero no ha atravesado su cuerpo no ha salido lo que es el plasma energético astral no ha salido de su cuerpo y no ha hecho ese viaje ¿sí? porque el viaje astral significa yo me desprendo no me muero por supuesto sigo respirando sigo bien pero yo me desprendo salgo y tengo todo tipo de sensaciones y viajo hasta el punto donde yo quiero ir sin embargo en viaje mental yo me siento si los ojos meditan bajo la frecuencia cerebral por supuesto porque también tenemos que jugar con frecuencias cerebrales y directamente me planto en el sitio donde hemos quedado no sé si entendemos la diferencia mental y viaje astral que es energético para todo ese tipo de cosas es bueno por ejemplo también desarrollar las capacidades de el estado alterado de conciencia ¿qué es estado alterado de conciencia? está demostrando que las personas que lo usan a menudo tienen más capacidades todavía ahora estoy segura ¿hay algún pintor en la sala? un músico un tú también ¿no? un matemático informático poeta alguien que haga ganchillo que pinte mandalas bueno no sé si sabéis encontrar la similitud dentro de eso los estados altos de conciencia ocurren cuando tú te entretienes en alguna labor tu cerebro se entiende en alguna labor te lo has pasado tan bien y te ha sido tan aunque bueno no tienes que pasarse lo súper divertido pero que por lo menos te ha entretenido lo suficiente que se te ha pasado en la conciencia del tiempo y cuando de repente te das cuenta ah que ya son las 6 ¿en serio? y estabas muy concentrado esos altos estados de conciencia suelen ocurrir por ejemplo con los pirtores también suelen ser relacionados con la frecuencia cerebral que es la frecuencia alfa nuestro cerebro al igual que nuestro corazón tiene una frecuencia nuestro cerebro tiene beta que es cuando estamos más despiertos más concentrados para el aprendizaje alfa que es el relajado donde nos comunicamos con los seres pueden ser o sea donde se abren nuestras capacidades extrasensoriales y luego delta y delta que esos son ya en hipnosis o dormidos en quirófanos y ya luego hasta la muerte pero el caso es que los alfas son los más recomendados para eso se considera que las personas entran en alfa cuando están en altos estados de conciencia por ejemplo las personas que pintan y se entretienen pintando un cuadro al detalle no solamente que se tienen que fijar y tienen que crear y están despiertos porque no están dormidos tumbados entonces todos sus activadores cerebrales están en funcionamiento porque esa persona se mueve anda va por un vaso de agua o al baño es decir estamos despiertos pero a la vez estamos súper creativos por eso todo lo que son los trabajos manuales o trabajos de fijación o un mandala o un ganchillo o hacer castillos de arena yo lo recomiendo mucho ¿por qué? porque no solamente despiertan nuestras partes del niño interior sino también nuestra creatividad ¿qué ocurre cuando componemos? ¿o qué ocurre cuando tocamos música? nos tenemos que concentrar en lo que hacemos porque un fallo es muy notable o por lo menos para un músico tú cambias de tecla y ya te vas a otra nota y eso se nota mucho cuando tú te centras y además lo oyes como tu cerebro lo disfruta muchísimo de hecho la música al cerebro le encanta le encanta le encanta el paladar la comida le gusta le gusta la música desarrolla muchísimas partes del cerebro está demostrado que las personas artísticas o los músicos no parecen el semer principalmente los músicos los cantantes los que tocan instrumentos no suelen parecer el semer que eso claro es por la neuroplasticidad bien entonces qué es lo que qué es lo que ocurre cuando estamos centrados se nos baja la frecuencia cerebral poniéndose en las óptimas para desarrollar todo tipo de capacidades significa que nos tenemos que relajar sí o centrarnos en una cosa concreta ¿sí? ¿sabes cuál es el truco que yo siempre propongo cuando una persona está alterada o está muy triste o está muy nerviosa por ejemplo o está con un pensamiento recurrente los que vienen a mis sesiones lo saben y yo lo repito lo voy a repetir por si acaso por si no se acuerdan hacer cálculos y la gente dice ¿cómo que voy a hacer? yo estoy súper gabreada me acaban de pasar cruzarme con el coche me ha salido la señora me han encharcado por el agua no llego llego tarde todo me sale mal ¿cómo que voy a hacer cálculos? haz cálculos de esos chungos de esos 4.782 dividido entre 2 más 14 menos 15 más 158 menos 16 multiplicado y dividido y eso es imposible yo me gabreo sí los primeros los primeros cálculos sí pero cuando te obligas a los siguientes venga borra este y haz otro cálculo venga y el siguiente vamos a hacerlo juntos 350 dividido por 2 sin calculadoras ya lo tenemos más 16 ¿lo tenemos? ¿sí? 350 dividido entre 2 más 16 menos 20 por un instante os he llevado os he obligado a ir con vuestra mente a una cosa definida precisa se llama focusing también a veces se llama precisar concentrarte centrarte cuando tú haces un cálculo de estos chungos no hay nada alrededor que te valga ya puede sonar la música más maravillosa ya puede aparecer alguien ya puede llover ya te pueden cruzar el camino ya puede un perro ladrar da igual da igual tú te tienes que centrar para hacer el cálculo si fuese una cosa necesaria para tu cerebro para sobrevivir si alguien te pone una pistola del pecho y te dice 350 dividido entre 2 a que sí que te lo sabes bueno los nervios te pueden a veces ¿no? pero normalmente lo suyo sería que sabrías hacerlo para sobrevivir que lo pudieses hacer necesitarías centrarte y ahí no tendrías salida tendrías que centrarte para precisar ¿qué es lo que hacemos? ¿qué es lo que hacen los matemáticos cuando se centran en sus cálculos y que les encanta? lo disfrutan bajan su frecuencia cerebral probablemente entre alfa y fluctúan entre alfa y beta y al final el cerebro se acostumbra tanto alfa y beta que al final se quedan en alfa y desarrollan grandes capacidades ¿sí? ¿qué es lo que podemos más hacer? entonces aparte de alimentarnos y alimentar nuestro cerebro oxigenarlo darle vitaminas etcétera y por supuesto lo que son los frutos secos aparte de los juegos de vamos a partir de ahora a usar la mano izquierda de vez en cuando vamos a coger el teléfono con la mano vamos a teclear con la mano izquierda también lo que podemos hacer es ser un poquito más creativos voy a dibujar y si la casa me sale de color rosa pues no es que las casas no son de color rosa bueno en tu cuento sí en el cuento que tú te inventes sí entonces lo dibujas y cada día te va a salir un dibujo mejor y lo suyo es dejarse llevar otra cosa que también podéis hacer es ver imágenes en internet imágenes sí en internet imágenes 3D ¿sabéis lo que son las imágenes esas focales? que lo que hacen es que te obligan a desenfocar para ver una imagen impuesta encima de otra imagen en las imágenes 3D esas imágenes yo las uso para enseñar a juegos de visión para desarrollar la visión aural pero lo que hacen muchas imágenes también es que tu cerebro vuelta a empezar vuelva a reajustarse cuando era pequeño vuelva con las cosas que las hacía cuando era pequeño ¿sí? que vuelva a ajustar esas rayos que ha apagado por ejemplo y luego la punta final yo lo que hago normalmente en sesiones individuales de capacitis lo que hago es que pongo a la persona para comprobar un poco de qué es lo que ocurre únicamente porque lo puedo ver pero vosotros en vuestra casa también lo podéis hacer es poner una pantalla con por ejemplo 150 imágenes recomiendo de gran resolución de todo tipo de religiones de todo tipo de simbologías de todo tipo de ambientes de todo tipo de planeta tierra agua mar aire un buda un jesucristo su cruz lo que se os ocurra va a ser un pupurrí y reproducirlo en la pantalla de manera continua uno tras otro uno tras otro y vosotros simplemente mirarlo una vez que ya vuestro cerebro ha reconocido las 150 imágenes lo apagáis y observáis los ojos intentar pensar en vuestros pensamientos cuáles son los primeros pensamientos las primeras emociones que ocurren y no os lo voy a revelar pero normalmente suelen ocurrir la inmensa mayoría las mismas no os lo puedo decir porque tampoco os quiero influir pero es curioso que casi todo el mundo cuando le apago la pantalla le pregunten ¿qué piensas? ¿qué es lo que sientes? ¿qué pensamientos se pasan por tu cabeza? y casi todo el mundo casi todo el mundo coincide menos dos personas que he tenido que no han coincidido pero casi todo el mundo coincide ¿qué es lo que despertamos con esas imágenes? vuestro subconsciente vosotros pensáis que vosotros habláis un idioma que es castellano a lo mejor habla alguien un inglés a lo mejor alguien habla francés o alemán pero vuestro subconsciente en realidad atiende casi todo tipo de idiomas vosotros pensáis que no es posible si yo ahora mismo pongo a hablar en polaco vosotros lo que vais a oír es nada más pero si yo os cojo ahora mismo y por un transporte de estos de Star Trek os planto en Polonia y no tenéis ni un duro no tenéis teléfono no tenéis nada es un frío ahora mismo que madre mía tenéis que sobrevivir ¿qué haría vuestro consciente y subconsciente? tendría que sobrevivir ¿qué haría? aprendería el idioma mucho más rápido de lo que vosotros creéis para como el medio de comunicación realmente tu cerebro realmente tu cerebro tiene capacidad de aprender todos los idiomas pero aparte de la capacidad de aprendérselos también tiene capacidad desde pequeños y bendito sea el internet también de que en realidad dentro de tu subconsciente todos esos idiomas están aquí hay varias teorías que tu alma que tu bueno que la reencarnación etcétera en realidad es simplemente la sintonía que más películas que más vídeos que más idiomas habéis oído en vuestra vida alguien decir en el metro o por algún viaje que habéis hecho lo que fuese o algún amigo que le habéis oído hablar vuestro cerebro lo registra es más vuestro cerebro cuando anda por la calle y hubo un accidente aquí si os hipnotizamos probablemente podrá traer hasta la matrícula del coche accidentado a pesar de que solamente ha girado la cabeza a la izquierda nada más o sea que si lo registra lo que pasa que nosotros lo desechamos de nuestra mente porque creemos que no está ahí ¿si? ¿entendemos esto? bien así que ¿qué cosas vais a hacer a partir de mañana en casa? blog de notas y a dibujar de colorines yo lo que más recomiendo es eso dibujar de colores pero y hacer mates dibujar de colores jugar dibujar por ejemplo las alguna serie de símbolos la simbología es súper importante la simbología despierta vuestra vuestra parte esa cerebral antigua ¿vale? de la biológica de vuestros ancestros todo el mundo reconoce por ejemplo para daros un ejemplo no suena sin embargo es más antiguo que ninguno o esto ¿nos suena? ¿qué es? una espiral también podría ser un animal o la naturaleza si alguien tiene un helecho en casa sabe que los helechitos cuando nacen o sea cuando salen los helechos nuevos salen en la forma de geometría sea más geometría sagrada ¿no? o por ejemplo esta imagen es así ¿no? suena más ¿verdad? ¿o no? ¿y esa imagen? ¿y qué tal está? ay perdón si me he hecho muchos cursos pero el de dibujo es el que más me falla podría seguir estas imágenes también nos suenan hay muchísimos más yo podría seguir por supuesto vuestro cerebro reconocería muchos más más importantes que ahora mismo se me se me escapan bastante los triángulos por ejemplo ¿vale? aunque no sepáis aunque no lo creáis al mirar esas imágenes continuamente vuestro cerebro se lo guarda o por ejemplo esta imagen ¿alguien me dice a qué le suena esa M? es con una mitra con gorro o pan podría ser bueno aquí no hay grandes aficionados a comida rápida a McDonald's ¿no? yo quiero decir pero dije a McDonald's por ejemplo bueno en las compañías en las campañas de marketing se usa se usa en las campañas de marketing se utiliza muchísima simbología y frases directas neuronales de hecho ¿cómo aprendí? la gente me dice oye Eva ¿tú cómo aprendiste seis meses español? pues con con publicidad es así como yo aprendí español con la publicidad en la hora de la publicidad yo me sentaba en el salón y veía toda la publicidad posible porque son imágenes directas con un mensaje directo y con un vocabulario que la gente usa en la calle y que vas a poder aprovecharlo así aprendí yo a hablar castellano es uno de los mejores sistemas que yo recomiendo a la gente para aprender idiomas la publicidad extranjera la publicidad en japonés en chino el idioma que tú te quieras aprender ¿de acuerdo? no sé si os he respondido un poco a las cuestiones con cuales veníais de cómo se puede redespertar para deciros un poquito más de trucos simplemente se trata de jugar con vuestro cerebro jugar con vuestras con vuestras capacidades normales del día a día para poder hacer más plasticidad cerebral por supuesto de ahí luego dentro de lo que nosotros hacemos un curso dentro de después de esas bases de aprendizaje y de juegos empieza lo que es el trabajo de capacidades extrasensoriales mucho más en serio de práctica de tú a tú de telepatía se pone a gente en grupos tienen que trabajar tienen que enviarse mensajes etcétera tú estás solo pensando de una determinada manera y que el mensaje no llega ¿alguna pregunta hasta aquí? yo quería saber ¿qué es la clarividencia que has dicho antes? una cosa es clarividencia y una cosa es clariaudiencia la clariaudiencia es la percepción auditiva de oír por ejemplo voces de oír mensajes o seres de más allá aquí jugamos con muchos conceptos por ejemplo las personas que tienen esquizofrenia precisamente desarrollan ese tipo de cosas dentro de sus brotes ¿no? porque las neuronas se cruzan entre sí desarrollan una parte hay un cierto comunicación neuronal dentro y luego ya no se vuelve así es como ocurre dentro es un vamos explicado a lo bestia y a lo pronto como ocurre una esquizofrenia que tiene muchas más cosas ¿vale? sin embargo no significa que las personas yo conozco muchísimas personas dentro de lo paranormal dentro del mundo parapsicológico que sí que oyen voces que sí que oyen mensajes que sí que oyen pues cosas y que no significa que tienen ningún tipo de esquizofrenia al contrario de hecho el clareaudencia no solamente tiene que ser clare de que lo oigo significa oigo claro ¿sí? puedo oír hasta inclusive que se activa la televisión en casa del vecino con las televisiones antiguas de esas que tenían un tubo detrás era como mucho más fácil que cada vez que el vecino activaba la tele hacía como un zumbido ¿vale? y era como mucho más descarado ahora las televisiones de ahora no tienen ese emprendimiento detrás del motor con lo cual no se oye tanto con lo cual dentro de clareaudiencia no solamente está la percepción de los mensajes de los sonidos del más allá que la gente directamente se piensa el más allá no es que como el nombre implica sí, puedes oír mensajes de más allá pero también puede ser de que estés oyendo cosas de manera bastante aumentada lo mismo que la clarividencia la clarividencia es lo veo claro sí, pero puede ser que ves claro un futuro ¿vale? que eso es una evidencia pura de un futuro pero una buena evidente ve tanto el pasado el presente y el futuro y de ahí saca una conclusión ¿de acuerdo? que no tiene que ser completamente solamente de futuro las personas que tienen son médiums que son de verdad médiums un trabajo de una médium de verdad de una hora o dos horas la deja o una semana bastante cansada porque ese médium cansa muchísimo yo creo que es el trabajo que más cansa bueno, seguro que no porque hay otros pero es un trabajo bastante desagradable que cansa y te deja sin energías ¿alguna percepción extra sensorial que creéis que tenéis? tenéis tenéis cada persona tiene una facilidad más hacia una hacia otras mira cuando se desarrollan las capacidades cuando nos ponemos con los juegos básicos que estos son obligatorios en todo el mundo que tienen que hacer los logos en su casa todos los días y luego seguimos con el segundo proceso de lo que es el curso de capacities hemos visto de que alguien por ejemplo no quería la claria audiencia porque no era algo que le atraía sin embargo lo desarrolló más nos hemos dado cuenta que tu cerebro por alguna razón está más predispuesto a aumentar las radios esas que hemos dicho en principio de que las va apagando o reajustando está más predispuesto a activar unas que otras significa que están más activadas unas que otras no lo que significa es que de pequeños hemos utilizado más vamos a quedarnos con casos de claria audiencia de pequeños cuando éramos chiquititos hasta los 3 años cuando el cerebro se pone a revisar una conexión por una de las 3 millones para eliminarlas apagarlas la tenías bastante usada es que la usabas bastante y el cerebro se lo pensó que hago desconecto este sistema neuronal que aquí de las neuronas que se comunican de la claria audiencia no lo desconecto es que el nene la usa a lo mejor se la dejó no venga al final no le sacamos mucho uso aquí hay que hacer limpieza y hay que dejar una serie de conexiones neuronales lo quitamos probablemente se haya mantenido más en tu infancia eso por eso luego de mayor cuando te pones a practicar lo que son las técnicas de la actividad neuronal y de las capacities el cerebro dice ah cuando éramos chiquititos se nos daba bien más esto y usábamos más esas capacidades y las volvemos a activar más te he respondido con la sí alguna otra pregunta yo tengo una pregunta cuando se consume droga pero en un ambiente en plan como derrito los indígenas que dice que se supone que esas conexiones neuronales como ahora tanto de conexiones neuronales le suceden o no sí claro sí de hecho pero es bastante peligroso porque justamente lo primero quiero decir lo dado que se va a quedar grabado y va a salir en vídeos en youtube yo la petición es que uno en España creo que sigue prohibida pero hay ceremonias que se hacen sí no significa que sean legales y dos yo lo recomiendo solamente con personas altamente expertas no significa que hay hecho cursitos de estos no no que esas personas realmente lleven años trabajando con esto incluso naturopatás incluso de todo tipo o sea yo no me pondría en manos de cualquiera ¿por qué? porque ese tipo de sustancias lo que hacen es que precisamente las neuronas que se van a comunicar una entre sí la pantalla la pared que hay entre neurona y neurona que existe para proteger tu cerebro se borrará y entonces una vez que se haga ese enganche neuronal se pueden devolver atrás y se quedará ahí ¿qué va a pasar en futuro? en futuro a la hora de meditación a la hora de una percepción como ya se han quedado ahí va a ser mucho más fácil ver, percibir y sentir cosas sí pero son reales claro a mí me pasa eso no sé si quiero dejar esto claro no sé si he quedado claro como usamos muchas sustancias como hay en uso muchas sustancias cada sustancia trae su cosa volveré a repetirlo para que se quede claro en lo que si me permites por favor en lo que es el vídeo ¿serán realmente a través de uso sí ganamos en neuroplasticidad? sí pero luego esas experiencias a cara de futuro ¿serán reales o será un invento del cerebro precisamente por el abuso de ese tipo de cosas? ¿vale? no, no eso sí pero la misma de hecho las neuronas lo que hacen a la hora de meditar cuando tienen de repente una visión justamente les pasa lo mismo es el mismo intercambio neuronal es el mismo sistema perdón perdón no el intercambio es el mismo sistema neuronal de conexión que usan cuando tú tienes visiones a través de meditaciones o en un sueño lúcido o lo que sea es lo mismo lo que pasa es que más sano seas más vuelves luego para atrás y te lo ubicas de ahí yo siempre pido el no uso ni de medicamentos por lo menos con las personas que yo trabajo en mis cursos es para nada personas con bipolaridad para nada personas con más o menos ya no sé si esquizofrenia nada personas medicadas y para nada personas que abusan de sustancias que se ayudan con sustancias ¿alguna otra preguntita más antes de acabar? bueno pues como os decía vamos a cortar aquí para la cara del vídeo de Mindalia gracias Toni como siempre y a Mindalia Televisión por venir y grabarnos tan generosamente que siempre puedo contar con vosotros espero que os haya servido la información cualquier cosa si queréis preguntar más debajo del vídeo lo vais a poner decir yo siempre cuando pueda respondo las preguntas con un tiempo y os agradezco que habéis venido y no nada más espero que practiquéis mucho a partir de mañana todo el mundo activa sus dones especiales y las capacidades especiales gracias 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 a vosotros gracias 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 por ver el video